Yo me gustaría invitar a doña Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico del gobierno de España. Me van a acompañar aquí, aquí tenemos a la vicepresidenta cuarta, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya hemos adelantado un poquito, un poco el eje que va a liderar este evento que es la COVID-19 porque es imposible no hablar ahora de la COVID-19 porque nos ha cambiado, nos ha cambiado la vida desde el ámbito social, económico y también en la sostenibilidad. Por eso mi primera pregunta, ministra, es sobre a qué retos se enfrenta España en ese ámbito, en el ámbito social, también de impacto económico y relacionado con el desarrollo sostenible. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque lo que estamos viviendo es algo que no podíamos esperar, como bien señalaba Raúl, y que nos ha generado una gran sacudida emocional y mental. Había muchas cosas que sabíamos que teníamos que cambiar, sabíamos que estábamos utilizando muchos más recursos de los que disponemos, eso nos generaba una deuda ecológica, generaba desigualdad, generaba vulnerabilidad, sabíamos que teníamos que cambiar nuestro patrón de desarrollo, nuestro patrón de inversión. Y sin embargo, de repente, hemos experimentado en muy poco tiempo una crisis terrible que hasta cierto punto también es una cura de humildad. Hemos visto cómo ni todo lo podemos anticipar, ni para todo estamos preparados, y cómo a partir de una crisis sanitaria vivimos una crisis económica y una crisis social de gran calado, a la que tenemos que hacer frente transformando nuestro modelo de crecimiento, pero también transformando nuestra capacidad de seguimiento, anticipación y preparación para ser mucho más resilientes. Y yo creo que ese es un desafío que es atractivo, porque teníamos una parte de los deberes hechos, teníamos una capacidad de análisis, yo creo, compartida en un debate social que había ido cambiando la agenda pública, las empresas, la sociedad civil, los académicos, las instituciones, entendían que teníamos que cambiar esto y ahora hay que acelerarlo. Pero hay que acelerarlo en un contexto en el que no podemos olvidar que las personas deben estar siempre en el centro. Yo creo que hay mucha gente muy preocupada por su puesto de trabajo, por llegar a fin de mes, por qué es lo que significa esa transformación en su vida cotidiana. Entonces yo creo que tenemos que hacer énfasis para que cada una de las cosas que vamos haciendo, que en gran medida es una oportunidad de transformación muy interesante, tengan un impacto positivo y solidario con las personas, ya sean percibidas o ya sean tratadas como trabajadores, como ciudadanos de a pie, como colectivos vulnerables, todas esas personas que sienten que hay un problema de salud, pero un problema económico y social detrás. Entonces esa complejidad yo creo que es quizá lo más interesante. El debate social está ahí, el liderazgo de las instituciones y de los jefes en las empresas es fundamental para hacer fácil la transformación, pero las cosas se hacen andando. Es decir, que además de tener el debate y tener la intención, hay que actuar y facilitar el camino. Se ha hablado mucho y se ha relacionado la COVID-19 con el cambio climático, esas enfermedades incluso que pueden volver, enfermedades ya superadas, enfermedades nuevas. ¿Cómo nos estamos enfrentando desde el gobierno de España al cambio climático? Yo creo que hay varias cosas interesantes que nos deben hacer reflexionar. Por una parte, esta idea de que aparecen nuevos vectores de transmisión de enfermedades cuando rompemos equilibrios muy sensibles y muy delicados de nuestros ecosistemas, de cómo nos relacionamos las distintas especies en un determinado contexto y en un determinado patrón climático. Y eso nos transforma o nos acelera, como decía, algunos vectores de transmisión de enfermedades que habían desaparecido o que surgen cuando prácticamente no las teníamos contabilizadas. Eso lo que nos obliga, como decía antes, es a pensar por adelantado. Y yo creo que uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho, precisamente ayer lo aprobamos en el Consejo de Ministros, es trabajar muy intensamente con muchos actores muy diferentes durante muchos meses en un plan nacional de adaptación que nos permita saber cuáles son esos sectores, esos ámbitos de actividad en los que somos vulnerables y en los que hay que prepararse para corregir esa vulnerabilidad y ser más resistentes. Por ejemplo, tenemos casi el doble de olas de calor en la década 2010 a 2020 que las que tuvimos en la década 2010. O tenemos muchos más fenómenos meteorológicos extremos que nos generan esas inundaciones o esos destrozos en el litoral a los que podemos poner cara, porque hay muchas personas que se han visto afectadas por ello. Todo esto tenemos no solamente que ir haciendo un seguimiento, sino que irnos preparando para que esa reconstrucción nos ayude a ser mucho más resistentes, a enfrentarnos mejor a los impactos con los que vamos a ir conviviendo. Y eso exige no solamente que las instituciones estén trabajando para no desperdiciar un solo euro, sino orientar las políticas en la dirección correcta, sino que el diálogo con los distintos actores de la sociedad, también con la implicación de las empresas, facilite sinergias, nos haga mucho más sencillo que los distintos niveles de administración y el conjunto de la sociedad aportemos nuestro granito de arena, a lo mejor de nosotros mismos, para hacerlo más rápido y mejor. Porque la realidad es que 2020 parecía que no iba a ser un mal año. De hecho, se aprobó el Pacto Verde Europeo, que marcaba un punto de inflexión, pero claro, nadie se podía prever que iba a estallar una pandemia global. Cambiando de asunto, me gustaría hablar de economía circular. También en Europa, en marzo, vio la luz ese plan de acción europeo de economía circular. España se ha sumado, presentó España Circular 2030. De hecho, los ministerios estáis en línea para ese cambio. Y me gustaría preguntarle, señora ministra, ¿qué consecuencias puede tener para la sociedad, para la salud de las personas, para la economía, en general para el planeta, que se continúe con una economía lineal? Bueno, una economía lineal son cuentas mal hechas. Yo creo que es verdad que empezamos el año enormemente esperanzados, con ese compromiso total de las instituciones europeas para transformar nuestro modelo en Europa, pensando en esa agenda verde, modernización industrial, modernización social, inclusión de las personas. Es verdad que presentando iniciativas muy interesantes a lo largo de los meses, y yo creo que con un paso adelante muy significativo, que es reforzar la idea de que debemos salir juntos y de forma solidaria de la crisis. Y en eso, la economía circular es muy interesante. Una economía lineal no computa los límites ambientales ni los límites de recursos. En España, este año hemos acabado con los recursos que nos regeneraría, nos ofrecería la naturaleza de forma natural a finales de agosto. Y es casi un mes después de lo que venía siendo habitual, gracias a que hemos estado muy parados durante unos cuantos meses, los meses de confinamiento. Y no queremos eso, no queremos que la gente sienta que debe vivir una vida limitada, sino que necesitamos que nuestro patrón de vida, nuestro patrón de bienestar, incorpore el contexto correcto, haga las cuentas correctas y no sobrepasemos esa capacidad de carga que tiene el planeta. Esto es interesante porque, por un lado, nos permite hacer las cuentas bien, nos permite no dejar una herencia envenenada para nuestros hijos, envenenada en sentido literal, suelo envenenado, agua envenenada, falta de recursos, sino que nos hace pensar en el modo de hacer un uso mucho más inteligente de los recursos, ser mucho más correctos a la hora de producir, aprovechando mejor los recursos, integrándolos otra vez en el sistema, en ese modelo de economía circular, donde algunos ejemplos son muy clásicos. Por ejemplo, el vidrio de las botellas que lo reutilizamos, y eso nos permite gastar menos energía o gastar menos materia prima para obtener de nuevo un vidrio limpio, pero podemos pensar en otras muchas cuestiones que también requieren una reflexión a fondo. Nuevos materiales que sustituyen materiales como el plástico, que nos plantean muchos problemas, allí donde es posible sustituir el plástico, o podemos pensar en, por ejemplo, recuperación de baterías o recuperación de acero o aluminio que puede ser reutilizado otra vez y que nos permite reducir la necesidad de producir ese acero o aluminio de entrada de nuevo. Entonces, yo creo que esto es enormemente estimulante desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la demanda de trabajadores con unas cualificaciones mucho más interesantes. A veces nos encontramos con la frustración de un montón de chicos jóvenes muy preparados que no encuentran su espacio en el mercado laboral. Esto es un desperdicio que no podemos permitirnos. Queremos que nuestros chicos jóvenes listos estén muy preparados para hacer muchas cosas y ayudarnos a todos y queremos también ofrecer una capacidad de preparación para todas esas otras personas que sienten que ese cambio de modelo productivo les puede dejar atrás porque fueron educados con unas habilidades laborales que ya no son las que se demandan. Entonces, yo creo que esto es enormemente estimulante y hacerlo en muchas ocasiones contando con las aportaciones y la reflexión de las empresas es clave porque entienden bien cómo son las distintas etapas de su cadena de valor a la hora de obtener sus materias primas, de producir, de vender, que reclaman sus clientes, pero también en una escala territorial distinta, mucho más amplia, donde a veces las respuestas se encuentran cooperando con otros países o con otras empresas del mismo sector que están aproximando su investigación, su desarrollo, sus propuestas a otro tipo de propuestas. Y en esto, el último elemento que es sumamente interesante es cómo hasta el propio sector financiero entiende que debe hacer las cuentas y reflejarlas de un modo diferente. Estas siglas, IESG, es algo en lo que el sector financiero viene pensando desde hace tiempo. En el fondo sabe que cuando el mundo de los negocios, de la industria, de las empresas y los servicios incorpora estas variables ambiental, social y de buena gobernanza en su estrategia de negocio, puede acompañar con mucha más seguridad, con mucho menos riesgo. Seguro que va a ser una iniciativa mucho más rentable y sin vicios ocultos, sin responsabilidades, sorpresa, que le puedan salir más adelante, porque ha habido un análisis previo que hace mucho más solvente lo que tiene delante. Así que yo creo que nos vamos a encontrar con unos años apasionantes, quizá mucho más acelerados de lo que hubiéramos pensado, como decías antes, hace un año. ¿Quién nos lo iba a decir? Sí, sí. Hay veces que dices, estamos viviendo como una película de ciencia ficción. ¿Ya ha adelantado un poco las cosas que tiene que hacer la empresa para subirse ese carro, esa acción de economía circular? ¿Destaca alguna medida muy en concreto? Bueno, yo creo que las empresas son muy distintas. Cada una se mueve en un entorno, en un sector diferente. Y creo que lo más importante es que cada cual, con el CEO a la cabeza, como bien decía Raúl, lo plantee como la decisión estratégica más importante en su plan de negocio de los próximos años. Entienda y analice cuál es el contexto, las limitaciones y el modo en el que, a partir de esas limitaciones y ese contexto, puede reorientar sus riesgos, diversificar sus riesgos y apostar, como decía antes, fundamental contando con la gente. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, quizá de forma traumática, porque este crecimiento de la desigualdad de los últimos años, esta sensación de frustración, de sentirse fuera del sistema que hemos vivido en los últimos años, ha sido enormemente traumático. Es que no podemos hacer las cosas si las personas, si los colectivos más vulnerables de una sociedad, sienten que no se hacen contando con ellos. Y yo creo que eso es real en la vida institucional, en la vida pública, pero creo que también es real en la vida de las empresas. Y mi impresión es que, en general, las empresas que forman parte del grupo de Foretica, pero yo diría que, en general, un buen directivo de cualquier sector de actividad, es algo de lo que cada vez está más convencido y lo está integrando con cada vez mayor acierto. Bueno, ojalá, como le decía Raúl Grijalda, el año que viene podamos hablar de que las empresas ya lo tienen muy interiorizado. Antes de terminar, pregunta obligada, usted como ministra de Reto Demográfico, ¿cómo se está enfrentando el gobierno de España a este gran problema? Yo creo que esta es una de las grandes cuestiones pendientes que ha pasado desapercibida, ha sido invisible durante demasiado tiempo y nos ha estallado. Tenemos que acordarnos de las manifestaciones, de la preocupación y de cómo la sensibilidad se ha desatado, afortunadamente, en los últimos meses, aunque haya quedado un poquito más en segundo plano en estos meses de COVID, porque las realidades son diferentes y dependemos los unos de los otros, los que vivimos en áreas urbanas y metropolitanas, de los que viven en entornos mucho más aislados y no nos podemos permitir esos desequilibrios tan grandes. De cara a la recuperación en la que está trabajando el gobierno, es uno de los grandes ejes que queremos reforzar. La idea de transición ecológica y transición digital, pero la idea de cohesión social y territorial y la idea de igualdad de género, evitar que haya un crecimiento de las distorsiones y, al revés, una corrección de las desigualdades entre hombres y mujeres es fundamental. Y ahí la realidad es muy compleja. Tenemos que pensar en que agenda urbana y entornos y acceso a vivienda computa también en pueblos muy pequeñitos, que movilidad computa también para conectar pueblos muy pequeñitos, aunque las realidades o las necesidades difieran de las de grandes áreas metropolitanas, que conectividad digital y posibilidad de diversificar la economía, aunque siga teniendo un peso muy importante el sector primario en una muy buena parte de nuestro ámbito rural, es muy importante porque necesitamos que esa recuperación o esa corrección de esa tradición hacia la despoblación se haga pensando que es un espacio atractivo para jóvenes, para actividades distintas, con servicios, que los niños puedan ir al colegio, que la conectividad nos permita un modelo de trabajo distinto. Ayer aprobamos el decreto ley de teletrabajo, que yo diría que combinado con agenda urbana y conectividad digital nos ofrece una oportunidad muy diferente. Normalmente nos íbamos a vivir allí donde había trabajo, que evidentemente era presencial. Y esto ha sido uno de los motores de vaciamiento de nuestros pueblos. Y sin embargo ahora las cosas cambian. Ahora podemos plantearnos una vida laboral enormemente interesante, en la que la necesidad de presencialidad se resuma a algún día de vez en cuando. Y esto nos abre, siempre y cuando esté bien regulado, cuente con los derechos y las garantías pertinentes, nos abre un espectro de posibilidades mucho más amplio. O sea que tendremos que ir sumando todas estas piezas para corregir esa realidad a la que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando, como decía antes, de manera invisible durante demasiado tiempo y que no es algo que debamos tolerar nunca más. Muchísimas gracias doña Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por haber estado aquí en esta apertura de este encuentro empresarial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas muy inspiradoras para reflexionar esas palabras sobre los principales retos y desafíos en materia de transición ecológica.